Hola amigos, bienvenidos a Geraldo Kids. Estoy feliz de verlos de vuelta en el canal porque hoy tenemos una actividad que seguramente les va a gustar. Vamos a trabajar con muchísimo color, va a ser muy divertido. Sí, vamos a hacer una obra de arte con transferencia de color. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se hace? Bueno, pues pon mucha atención para ir por los materiales. Materiales. Hoja de cartulina blanca o una hoja también de papel, pero recuerda que se podría romper con el agua. Marcador permanente. Hoja de acetato, mica o una bolsa de plástico. Plumones de agua. Atomizador con agua. ¿Qué vamos a hacer? Dibuja en tu hoja con ayuda del marcador permanente lo que tú quieras. Puede ser un paisaje, flores, montañas o incluso puede ser un dibujo abstracto. ¿Qué quiere decir? Que es una forma sin forma. Pongamos el dibujo a un lado. Y ahora vamos a poner el color en el acetato. Esto tiene que hacerse con los plumones de agua. Puedes hacer renglones de colores o empezar del centro hacia afuera. Tú decides la posición del color. Ahora sí, atomiza agua sobre el color. Y cuando esté todo súper húmedo, pon tu dibujo sobre el plástico, de manera que el dibujo quede hacia abajo. Déjalo ahí unos segundos, voltealo y quita cuidadosamente el plástico. ¿Qué tal? El resultado está padrísimo, ¿no? Ahora tenemos una obra con estas texturas increíbles de color. Puedes hacer todas las que tú quieras. Compártenos tus resultados en los comentarios. ¿Cómo les quedó su obra de arte? Esperamos que se hayan divertido muchísimo con esta actividad y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo. Agradecemos muchísimo a nuestros amigos de Taller de Creatividad por siempre traernos actividades divertidas. Recuerda seguirlos en sus redes sociales y entra a su página de internet. Nosotros aquí en Heraldo Kids te esperamos en el próximo video con una nueva actividad por descubrir. Suscríbete al canal y activa la campanita. Adiós.